Universidad Católica de Oriente, a la verdad por la fe y la ciencia. La Universidad Católica de Oriente, en asocio con la Administración Municipal de San Francisco y la parroquia Nuestra Señora del Carmen, estuvimos en nuestra primera sesión de la misión Pertinencia e Impacto Social en el Corregimiento Aquitania. Qué bueno una universidad que en sus 40 años despliega todos sus servicios, donde estuvimos del 2 al 4 de abril con 11 servicios que tiene la universidad, escuchando, trabajando, aprendiendo del territorio, de sus gentes, de sus potencialidades y de todo lo que nosotros tenemos. Es así como hacemos eco a las palabras de nuestro fundador, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, una universidad para la región con sentido social. Seguimos entonces en esta primera sesión, donde estuvimos con más de 250 personas del Corregimiento en todas sus líneas con niños, jóvenes y adultos. La Universidad Católica de Oriente, en asocio con niños, jóvenes y adultos. Un saludo para todos, Fabi Alejandro Londoño Ramírez, docente del área civil del consultorio jurídico y igualmente docente de tiempo completo de la Facultad de Derecho. Nos encontramos desde el Corregimiento Aquitania, municipio de San Francisco, en Tonquia, realizando una de las brigadas funciones de nuestra universidad. En esta oportunidad, rescatar y mostrar como un hecho significativo la presencia en este territorio de dos estudiantes de la Facultad que nacieron, son hijos de esta tierra. A ellos son Leonardo y Richard, que nos acompaña también a un estudiante Carlos Andrés Pintero. La intención fundamental de invitarlos a ellos era que vinieran a su territorio y cuidaran un partido de una manera significativa como de un hecho. Hemos tenido la oportunidad desde la mañana de él. Y hasta hoy, ya, de brindar asesoría en distintos procesos de derecho, en la civil, en la familia, en el área liberal, en el derecho penal y sobre todo en la ley de víctimas, como quiera que estos territorios fueron donde el conflicto armado volvió con más intensidad. Es muy importante decir que estas comunidades han participado de manera masiva a cada una de las personas que han hecho cada una de las personas que han hecho cada una de las universidades. Decirles también que es muy importante que los estudiantes sigan permaneciendo, sigan viviendo a estos territorios para que miren la verdad. Lo que necesitamos es que se impacten profundamente desde las universidades, estos territorios que demandan mucha misericordia y nuestra atención por parte de nosotros y por parte del Estado. Entonces, nada, decirles a todos que muchas gracias y que seguimos pensando que es en estos territorios donde realmente tenemos que hacer un impacto con instituciones. Hola a todos, mi nombre es Vanessa Franco y soy la docente coordinadora del Semillero de Debate y Oratoria Calioteo. En esta ocasión nos encontramos en Aquitania y estamos muy felices porque estamos pudiendo compartir con todas las personas de la comunidad las habilidades que tratamos de enseñar en nuestra universidad. En la Universidad Católica de Oriente, Calioteo se centra en enseñar habilidades de oratoria y argumentación para que nuestros estudiantes portal estén en su capacidad para participar ciudadanamente, para participar en ambientes políticos y de organización social. Y esto hemos querido traerlo también a las misiones que hace nuestra universidad, para que no solo los estudiantes de la Universidad Católica de Oriente, sino también las personas jóvenes y líderes de las juntas de acción comunal de los corregimientos a los que llegamos, puedan utilizar estas habilidades para creer en sí mismos, para lograr que la comunidad crea en ellos y para ser cada vez mucho más críticos y mucho más fuertes en la temática de organización política. Asimismo hemos estado trabajando con jóvenes que han estado vinculándose en el Semillero para aprender a debatir porque le tenemos la súper propuesta de llevar una pareja de Aquitania a debatir en el Torneo de Debate del Oriente Antioqueño, en su segunda versión, que será celebrada en noviembre. Esto es lo que hemos estado haciendo en nuestro Semillero, esperando traer lo mejor de la elaboración discursiva a este corregimiento de Antioquia. Hola, mi nombre es Camilo Andrés de la Cruz, estudiante del cuarto semestre de enfermería. Me encuentro en Aquitania, Antioquia, en una misión. Las actividades que se realizaron en esta misión desde el punto de enfermería constaron en atención primaria en salud a las personas desde primera infancia hasta adultos mayores. La experiencia más significativa de esta misión para mí, para enfermería, fue poder romper los mitos que habrían acerca de medicamentos, acerca de dosis, acerca de exámenes y el poder enseñarle a las personas de que no siempre se necesita un profesional de salud para cuidarse y para estar bien física y mentalmente. Hola, soy Milena Rojas Serrano, soy licenciada en Biología y Química Pura, soy la docente de Ciencias Naturales y manejo las asignaturas de Química, Física y Biología. En esta mañana con la actividad de la Universidad Católica del Oriente, trabajé en dos talleres. Un taller que era el calioteo, que era el manejo de técnicas vocales, el tipo de respiración diafragmática y muchas técnicas vocales para nuestro trabajo. Un taller que tiene que ver con la personalidad, con los tipos de emociones y me parece muy interesante porque todo esto nos colabora y nos ayuda en el trabajo social, en el trabajo pedagógico y en todos los trabajos que realizamos en mi diario vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!